Anoche la luna La luna lunera se sentía muy triste en su soleado Tomó su guitarra y entró a unos pasitos Rasgó unos acordes y se puso a inspirar La luna lunera, la cacabelera Un ritmo sabroso se puso a inventar Y a la luz divina que dan las estrellas Con un mundo por uno se puso a cantar Mambo, mambo, mambo moruno Mambo, mambo, para bailar La luna bailando estaba sonrita Su mambo moruno, bueno de verdad Mambo, mambo, mambo moruno Mambo, mambo, para bailar El sol que dormía tranquilo en su lecho Escuchó este mambo y no pudo aguantar Mambo, mambo, mambo moruno Mambo, mambo, para bailar Anoche en la luna, la luna lunera Se sentía muy triste en su soleado Mambo, mambo, mambo moruno Mambo, mambo, para bailar Este ritmo nuevo vamos a gozar Con la luna, mira, vamos a bailar Mambo, mambo, mambo moruno Mambo, mambo, para bailar Este nuevo ritmo de ritmo sabroso A todos los astros hizo despertar Mambo, mambo, mambo moruno Mambo, mambo, para bailar El sol que dormía tranquilo en su lecho Escuchó este mambo y no pudo aguantar